Nacido en nuestra provincia, nuestra banda Y para mí en este festival del verano para celebrar este hermoso canal Tener el Rey Vallenato, ejido cuadrado de Villanueva, Guajira Tener el Rey Vallenato, ejido cuadrado de Villanueva Te alejas de mí, como estoy enamorado Te alejas de mí, ya pensé que eres buena Me dejo por pobre, como soy un hombre noble Yo sufro grande, como soy un hombre noble Yo sufro grande Tener el Rey Vallenato, ejido cuadrado de Villanueva Tener el Rey Vallenato, ejido cuadrado de Villanueva Tener el Rey Vallenato, ejido cuadrado de Villanueva No quiero que yo me muera diciendo tu nombre Aunque la caña madera matara a los hombres Aunque la caña madera matara a los hombres Aunque el sol yo me quedo como me condena Cuando cruces la frontera y te marches en pie Cuando cruces la frontera y te marches en pie ¡Ay, ay, ay! Qué pena tan grande perdí la razón Qué pena tan grande perdí la razón Porque ya la caña madera de mi corazón Porque ya la caña madera de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!